Muy buenas a todos, muy buenas a todas, ya estamos nuevamente aquí para la segunda parte, en este caso los partidos de domingo y lunes en la liga española Venimos de una jornada de viernes y sábado que se nos ha saldado con dos verdes, un nulo y un fallo En este caso el fallo fue el Madrid, los corners del Madrid que no pudieron llegar, no pudieron llegar, el Madrid estuvo un poco, ya sabéis, pensando en el Manchester City Y ahora vamos a continuar para nuestra queridísima casasdeapuestas.com con este La Palma Sevilla, que en este caso nos trae el pronóstico nuestro queridísimo Atomics Peace Desde aquí Atomics, un saludo amigo mío, que nos va a dejar el handicap asiático Sevilla a una cuota de 1,95 Si nos vamos aquí a nuestra queridísima casasdeapuestas.com de nuestro increíble comparador de cuotas, vamos a ver como está ese handicap asiático 0, Sevilla, en este caso 0 visitante, está a 1,91, ha bajado un poquito desde que Atomics lo vio, está en Bet365 la mejor cuota Y vamos a confiar, o Atomics confía, vamos a confiar en que el Sevilla pueda pillar las carencias que tiene el equipo de las islas, ¿no? Y vamos a ver si el bono de Sevilla consigue al menos llevarse la victoria, recordad que al ser handicap asiático 0-0 Si el Sevilla y las palmas empataran, la apuesta sería nula Pasamos ahora al próximo partido de este domingo, Granada a la vez, el Granada que poco a poco ya se ve más en segunda división Y en este caso nos trae nuestro querido Marshall de la Marshallada, Marshall muchísimas gracias por estar aquí Nos trae el asiático menos de 6 tarjetas en el partido, una cuota de 1,90 Pensando de que el Granada ya prácticamente puede decir adiós a primera división El a la vez lo tenemos con 32 puntos, que no está matemáticamente salvado, pero por ahí casi casi virtualmente, ¿no? Y también hay que decir de que el Granada tampoco es que esté demostrando demasiado punto honor, por así decirlo Demasiada guerra para intentar sacar cosas Así que ese asiático menos de 6 tarjetas en el partido a una cuota 1,90 la veo bastante interesante Gracias Marshall por ese pronóstico Pasamos al próximo partido que es ese Atleti de Bilbao a Villarreal El Atleti de Bilbao, como sabéis, flamante campeón de la Copa del Rey, de la Copa Española En este caso hace poco salieron con la Gavarra, no sabemos si siguen de fiesta todavía por Bilbao Y en este caso se le da muy favorito a los locales, a 1,80 Y en este caso voy a ponerme un poquito con el underdog, en este caso el Villarreal Nos vamos a poner con el más de 3,5 remates a portería Villarreal a una cuota 2 Pensando o especulando de que el Atleti de Bilbao todavía está festejando el éxito copero A ver, con todo el respeto lo digo, no creo que sea así, pero ya sabéis Y el que el Villarreal pueda dar por saquillo en la catedral, ¿vale? Muy favorito a Atleti de Bilbao, yo creo que el Villarreal tiene sus armas Tiene jugadores en un gran estado de forma Y yo creo que puede dar un poquito de guerra a estos bilbaínos Pasamos al último partido del domingo y penúltimo de este vídeo Que es el Real Sociedad Almería Y en este caso nos lo trae nuestro queridísimo Pro Corners Desde aquí Pro Corners, un abrazo Nos trae ese más de 3 Corners Almería La Almería, como sabéis, al igual que el Granada Tiene pie y medio ya en segunda división Y vamos a ver si el bueno del Almería tiene ese pequeño punto honor Está teniendo más, por ejemplo, que el Granada a mi parecer Vamos a ver si consigue al menos 4 Corners en el partido Suena difícil, pero no imposible Y el tema de los Corners, nuestro queridísimo Pro Corners Es un experto, vamos a ver si tiene suerte Y pasamos ahora, ahora sí, al último partido Ese partido Sasuna-Valencia del lunes En este caso, nuestro queridísimo George Prady Es el que nos trae este pronóstico Y nos trae para casasdeapuestas.com Nos trae ese handicap asiático 0-0-0,5 Osasuna Pensando, creyendo que los rojillos Van a poder soportar los envites de este Valencia El Valencia que al final ha conseguido realizar una temporada Hasta ahora muy decente para lo que se presagiaba que iba a pasar con el Valencia Por muchos pronosticadores Vamos a ver si este Osasuna, como veis, se le da favorito en el encuentro Aunque tampoco demasiado Vamos a ver si puede conseguir esa victoria ante este Valencia Y hasta aquí esta previa Esta segunda parte de la previa de esta jornada de la liga Vamos a ver si continuamos con verdes Vamos a ver si sacamos positivo este fin de semana Y recordad, también hoy tendréis la segunda parte de los partidos que quedan de la Premier League Y ya cuando entremos la semana que viene Nos pondremos las manos en harina con la Champions Porque vaya partiditos que nos esperan Nada más, espero que tengáis un grandioso domingo Un grandioso final de semana Y nos vemos por aquí Chao